Sí, sí, sí Yo le he forjado un mundo de ilusión a la dueña de mi único amor Le he demostrado que ella es para mí la que vino a calmar mi sufrir Oh, junto a ti yo me siento feliz Oh, junto a ti yo me siento feliz Sí, junto a ti yo me siento feliz Quiero que sepas que formas en mí mi más grande ilusión de vivir Eres tú la única por la que yo siento lo que nunca antes sentí Oh, junto a ti yo me siento feliz Sí, junto a ti yo me siento feliz Ay, junto a ti yo me siento feliz Para mí no hay nadie que me haga sentir así Porque sé que nadie podré comparar junto a ti Quiero que sepas que formas en mí mi más grande ilusión de vivir Eres tú la única por la que yo siento lo que nunca antes sentí Oh, junto a ti yo me siento feliz Sí, junto a ti yo me siento feliz Ay, junto a ti yo me siento feliz Para mí no hay nadie que me haga sentir así Porque sé que nadie podré comparar junto a ti Oh, junto a ti yo me siento feliz Sí, junto a ti yo me siento feliz Oh, junto a ti yo me siento feliz Sí, junto a ti yo me siento feliz Sí, junto a ti yo me siento feliz Yo me siento feliz